Hola a todos chicos y chicas, hoy os traigo aquí un nuevo episodio para mi canal Como veis, lo que os había dicho que el siguiente vídeo va a ser para como hacer GIF No se puede iniciar la cámara Pues lo siento chicos, no se puede ser No puede ser Porque escoges aquí en whatsapp Te viene aquí a la cámara y grabas un vídeo cortito De 6 6 o menos segundos Y pones Te sale el signo, tienes la cámara El signo de GIF Es un Gastón grito con Con puntas Redondas Y que estaba partido por la mitad Es el signo de la cámara de vídeo Y en la otra mitad pone GIF Pues aquí y ya está Aquí mucho Pues ahora como veis Tendré que Voy a Voy a jugar Me está aquí en la gasola Que no se me abre Esto Esto Menos mal ¿Vale? Pues mire Así No como la gota ¿Vale? Yo Cojo este muñeco Y lo pongo ¿Vale? Tengo espacio Para poner el cojín Pongo el cojín Y ya está A 108 Y después ya Cojo una Una cojita Y la pan Y ya pongo Y ya veo vídeos Pues ya vuelvo Ahora vuelvo Mante Y vuelvo O esto ya Soy La vieja Hace furio ¿Vale? No 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 ¿Qué ha pasado? Ahora va Eso si no es Pillo mejor que GIF Entre Ves que hay dentro Sigue una o Una o dos rayitas O ninguna O nada Sale Sale casi Casi No se Lo salí toda La rayita Una o Sí Hace Frío Aquí Tengo Una Más Una Mira No 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 Qué Ostras Qué sueño Qué sueño No Qué sueño No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te da, cabron? Que te da, cabron Te da, cabron ¿Qué te da, cabron ¿No vamos a dejar? ¿No? Qué me fue No me fui No me fui No me fui No me fui Gracias Peter diga que esto se puede diga que se pueden pillar que?! No, 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 no. 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 No, 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 no.